Hola amigos que más, soy Monkey el Grande, bienvenidos a su canal Monkeys Technology En el día de hoy les quiero compartir una aplicación la cual les va a permitir monitorear algunos recursos de su computador como son procesador, GPU o memoria RAM, entre otros Así que si quieren conocer esta aplicación y descargarla quédense viendo este video porque ahí vamos Muy bien amigos, entonces empecemos La aplicación que les voy a compartir es esta que está acá se llama Monitor de Rendimiento ella en realidad hace parte de una aplicación más grande que se llama iObit y un Installer 7 Free que es como un paquete de optimizador y bueno, una cantidad de cosas que la verdad a mi me parecen muy innecesarias ¿Qué hice yo? Yo extraje únicamente el componente que quería y el que les voy a compartir ahora mismo que es el Monitor de Rendimiento es solamente esto que ustedes observan acá ¿Dónde lo van a poder descargar? Les voy a dejar un archivo que es este que está acá, que dice Monitor de Recursos lo voy a dejar alojado en Mediafire y en Mega para que lo descarguen lo único que van a hacer es descomprimir la carpeta hay una carpeta que llama Monitor acá les va a quedar algo así como esta y ejecutan el archivo que dice Monitor.exe ya, no hay que hacer absolutamente nada más si les pide permiso de administrador le dicen que sí y ya cuando les salga la ventanita le pueden dar clic derecho acá arriba se van a donde dice Opciones y activan la opción que dice Cargar al inicio de Windows esto para que siempre que inicie en el computador pues se esté ejecutando la aplicación y listo, no es más lo que tienen que hacer la aplicación no hay que instalarla o algo así simplemente dejan la carpeta donde la quieran alojar ejecutan el Monitor.exe y ya ¿Qué observamos ahora sí en la aplicación? por ejemplo, podemos observar nuestra memoria RAM el porcentaje de uso de la misma en este caso estoy utilizando el 30% de la memoria equivalente al 3.59 GB de memoria RAM de los 12 GB que tengo de memoria RAM estoy utilizando el 23% de la CPU 0% en disco y 0% en red puedo visualizar también la temperatura del procesador de la board, la velocidad del ventilador del cooler de refrigeración del procesador y la temperatura de la GPU que yo tengo actualmente también trae otras herramientas como son una opción para limpiar RAM un administrador de recursos donde puedo cerrar las aplicaciones que estén consumiendo recursos bien sea por RAM, por CPU o por disco duro acá le puedo dar atrás y también tengo una aplicación de captura de pantalla que es excelente es para tomar capturas de pantalla la verdad de manera profesional le permiten editar, escribir en la imagen podemos modificar acá varios aspectos pero ya haré un video aparte hablando exactamente de esta herramienta de captura de pantalla es la misma aplicación solamente que sirve para estas opciones y tiene otras opciones acá como para apagar el sistema no es más simplemente es esta aplicación se las dejo la voy a dejar alojado para que la descarguen y ya pueden estar monitoreando en mi caso a mí me gustan los gadgets en el escritorio para poder vigilar cómo está el consumo de nuestro disco cómo está el consumo de la memoria o del procesador bien, yo creo que no me extiendo más en el video les dejo la aplicación en la descripción de este video si les sirve de utilidad compartan este video suscríbanse a mi canal denle like la verdad me han ayudado bastante el canal ha ido creciendo poco a poco pero ha ido creciendo de manera constante así que gracias a todos por colaborarme en este proyecto que estoy realizando ya hace un par de años muy bien amigos entonces no siendo más espero les haya sido de su agrado y los dejo hasta luego ¡Suscríbete al canal!